La diócesis de Valencia celebra este domingo el Día de los Nuevos Templos. Durante la jornada se elevarán oraciones y se destinarán las colectas de las misas para la construcción o finalización de las iglesias que en la actualidad están en obras o en proyecto en el territorio diocesano. En la actualidad la ciudad de Valencia cuenta con varios templos de nueva construcción ya completamente en funcionamiento. Así figuran las parroquias Espíritu Santo, Nuestra Señora de los Dolores, San Luis Obispo y San Maximiliano Colbé en Valencia o Jesús Obrero, un puesto de Sagunto. Igualmente entre los templos ya terminados, aunque con el proyecto de acometer una próxima fase de obras, se encuentra la parroquia de los mártires valencianos construida sobre la antigua nave industrial de la compañía Cross junto al viejo cauce del río Turía y abierta al culto a finales del mes de octubre de 2010. Hay proyectados además nuevos templos para las parroquias dedicadas a Santa Inés, Virgen de la Cabeza, Nuestra Señora de Lourdes y a Santa María Micaela, todas ellas en la ciudad de Valencia. Gracias por ver el video.